Me encantan unos tomatitos así pequeños que me hayan reventado en la boca y por eso estoy así con... porque se me fue todo el líquido ese de la carne y se me fue por el otro lado todavía estoy... se tomó el juguito el juguito con semillito bueno, este tema apellido de mi amiga Gabriela de Ecuador espero que ahora sí bailes eso, este es un clásico esto tenemos que bailarlo todo el que no lo baila mañana nos viene a comer aquí a las 11 de la mañana comida gratis la no lo baila o no lo baila no lo baila no lo baila si no me abriete Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo que le va a caer la llave brinda Y que diría perdure siempre que la noche Y cuando oiga la hora llena de voces Y que a veces yo que le va a caer la llave brinda Y que a veces yo que le va a caer la llave brinda Y que diría perdure siempre que la noche Y cuando oiga la hora llena de voces Y que a veces yo que le va a caer la llave brinda Y que a veces yo que le va a caer la llave brinda Y que a veces yo que le va a caer la llave brinda de la noche, y cuando venga dos, que a lo doce, se apunta a la luz del sol, vuelva y la tierra. Y que abrí el sol, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el espíritu, el espíritu, la persona, siempre que a la noche se ha avanzado, cuando venga dos, que a lo en una sola puerta de una milla, se fundan en una sola torno de la vía. Salgo contigo, que bien, con que ser tu mano escogido, a veces no me lo tengo, y me pierdo en el vacío, sufriendo por ti amor mío, que llame mi corazón. Soñando contigo, que bien, con que ser tu mano escogido, y verás lo lindo que es el amor, cuando se quiere libertar, y verás lo lindo que es el amor, cuando se quiere libertar, y verás lo lindo que es el amor, cuando se quiere libertar. ¡Ahí! 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 En el día del año, si fuera a ti mi convicción, porque con amor, no hay de mi calor, mi corazón, corazón, soñando conmigo, esto es para ti, con que ser tu madre es mi hijo, que ser juntito pegando por ver a sentir que es el mundo. En el día del año, si fuera a ti, con que ser tu madre es mi hijo, que ser tu madre es mi hijo, que ser tu madre es mi hijo,